En el Teatro Calderón, ubicado en el Centro Histórico de Zacatecas, se llevó a cabo la cuadragésima reunión anual del Servicio Nacional del Empleo, en donde el secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa, entregó reconocimientos a las 10 entidades del país con mejor intervención en el desarrollo y la creación de empleos. Zacatecas y Puebla recibieron el primer lugar. En su discurso, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, enfatizó en el compromiso que hizo al inicio de su administración de generar 40.000 puestos de trabajo, de los cuales, a dos años, se registran 18.164. Hice un compromiso que, por cierto, firmé con la ciudadanía, y era de generar 40.000 empleos, 40.000 empleos a lo largo de cinco años de gobierno. Por ello, hoy recibimos con beneplácito este premio que se le está dando a Zacatecas. En Zacatecas, nuestro escudo de armas dice el trabajo, todo lo que dice. Yo soy un convencido de ellos y ustedes son un precursor de ellos. Por su parte, José Antonio Gali, gobernador del Estado de Puebla, agradeció la disposición y colaboración del sector empresarial y de gobierno federal. Aseguró, gracias a estos resultados se tienen una efectividad del 50% en la creación de empleos. Ya que por primera vez en la historia de esta evaluación, alcanzamos dicha posición, la cual nos enorgullece compartir con el Estado anfitrión. A través de 40 ferias del empleo en 106 municipios de los 117 que tiene el Estado, logrando colocar en un empleo formal o autoempleo a 80.670 de ellos, lo que representa aproximadamente el 50% de efectividad. Hidalgo, Yucatán y Guanajuato ocuparon el segundo, tercero y cuarto lugar, mientras que Baja California Sur y San Luis Potosí compartieron el sexto, Sonora el séptimo, Querétaro el octavo y Coahuila y Campeche, el noveno y décimo puesto respectivamente. Entre los aspectos evaluados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social calificó 41 indicadores y cinco componentes claves, vinculación laboral, aspectos transversales, movilidad laboral, apoyos económicos y administración de recursos. Al evento acudieron los encargados de las 10 oficinas estatales del Servicio Nacional del Empleo y Roberto Campa, secretario del Trabajo y Previsión Social, además de los gobernadores de tres de las entidades galardonadas, Alejandro Tello de Zacatecas, José Antonio Gali de Puebla y Omar Fallad Méneses del Estado de Hidalgo. Para Puebla TV y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Tayana Pinedo.